¡Hola! Mi nombre es Elsa Viegas y soy una de las fundadoras de Visual Indiscretes y soy la diseñadora. Slow Sex es una colección de cosmética erótica que intenta cambiar la definición de la palabra preliminares. Es una colección dedicada a placer, pero no es una colección de lubricantes, es una colección de 10 productos, 10 propuestas para disfrutar del sexo sin presión, sin prisas, sin reglas. Aquí las reglas las pondrás tú. Slow Sex cambia la definición de preliminares porque esta palabra tiene la carga de que es un previo, es como un sexo de segunda, es algo que se hace antes de... Entonces Slow Sex quita la presión que hay para que haya siempre penetración, para que siempre haya orgasmo. Es una colección donde no hay reglas, donde solo hay placer. A lo mejor os estáis preguntando por qué se llama Slow Sex y sí, es verdad que tiene una razón. Hemos hecho un poco de paralelismo con el Slow Food y en realidad cuando se habla de Slow Food se habla de la calidad en los ingredientes, se habla de saber de dónde vienen esos ingredientes, se habla de disfrutar de esos ingredientes, desde que los coges casi hasta que te lo presentan en la mesa. No soy una experta en Slow Food, pero lo que os puedo decir es que esta colección nos hemos preocupado con todos los detalles y por eso se llama Slow Sex, porque no solo nos hemos preocupado de los ingredientes que están en cada fórmula, nos hemos preocupado del tipo de envase que utilizamos y nos hemos preocupado también de cómo se va a utilizar. En Slow Sex hemos trabajado muchísimo las fórmulas de nuestros productos, son fórmulas que están hechas en Barcelona, han viajado muy poco y hemos utilizado materiales que son reciclables, como por ejemplo los envases de aluminio, que son infinitamente reciclables. Hemos reducido el uso de plástico alrededor de un 10% y utilizamos muchos materiales como el papel, el cristal y el aluminio por sus características eco-friendly. Hemos vigilado el tipo de tintas que utilizamos también al imprimirlos e incluso en el propio packaging exterior hemos quitado totalmente el plástico. Bueno, la ficción, y en la ficción hablo de tanto las películas pornográficas como las películas románticas, como todos los inputs que tenemos relacionados con sexualidad, eso ha sido nuestra educación sexual. Entonces nos han dado una versión distorsionada y sobre todo ficcionada de lo que tenemos que hacer, lo que hay que hacer, hay un A, B, C, y esto ha hecho que al final nos concentremos en actuar y no en disfrutar. Entonces esta colección Slow Sex intenta que disfrutemos más, o sea, intenta que realmente nos concentremos en lo que nos gusta y que lo sepamos decir, porque hay veces que, bueno, si no nos conocemos muy bien tampoco podemos comunicarlo. Entonces Slow Sex es esto, es una colección de 10 propuestas para descubrirte y poder compartirlo, si te apetece. Cuando hablamos con profesionales que se dedican a, bueno, terapeutas sexuales, siempre dicen que hay mucha presión, ¿no?, el tema de que las relaciones sexuales siempre hay penetración, o siempre hay orgasmo, esto ha hecho con que haya muchísima presión social en este punto en concreto. Entonces intentamos restarle esta presión porque al final incluir los preliminares como sexo y no como un previo, y no como algo que es anterior a, o sea, también queremos quitarle esta presión, incluir los preliminares como sexo y sexo muy placentero. Y esto creo que hace que nos relajemos más y que disfrutemos más. El sexo con Slow Sex es sobre todo disfrutar, es que descubramos nuestros cuerpos, es que disfrutemos del momento, es que decidamos que lo hacemos por placer y no por cualquier otra razón, que no actuemos, que nos dediquemos a sentir, y es sobre todo explorar nuestra sexualidad sin prisas, sin reglas, sin fases. Slow Sex es una colección que no está vinculada al género, o sea, en nuestros 10 productos no hay productos para ella o para él. No es una colección binaria, es una colección que habla de placer, y cuando se habla de placer, no importa cómo te identifiques, no importa cómo eres, solo importa lo que tú sientes. En realidad, está enfocada a partes de tu cuerpo, decides tú cómo las quieres disfrutar. Me han pedido que destacara mis productos favoritos de esta colección. Entonces, es difícil, es difícil porque como nos ha representado muchísimo trabajo, muchísima investigación, la verdad es que tenemos mucho cariño todo el equipo por la colección. Uno de mis favoritos, que es un aceite seco con partículas minerales para iluminar. ¿Por qué me gusta tanto este producto? Porque es un producto que la base es aceite de coco, es compatible con todas las zonas de tu cuerpo, y además de hidratar, también protege las zonas que están más castigadas por la depilación, por ejemplo, o que las cuidamos menos y hidratamos menos, y además está perfumado. Entonces, además de iluminar piel y pelo, huele fenomenal. Otro de mis productos favoritos de la colección es este perfume sólido. Entonces, este producto me ha costado, me ha costado por una razón, porque yo creo que nuestros olores personales son muy importantes y juegan un papel muy importante en las relaciones y en la atracción. Pero igual, también sé que por estudios que hemos hecho y opiniones que tenemos, sabemos que los olores corporales hay veces que nos restan confianza y nos afectan a la hora de relacionarnos. Entonces, este perfume sólido, lo bueno que tiene es que si decides perfumar tu zona íntima, estás utilizando un producto que no es agresivo. Es un producto con base de aceite de coco, es compatible con tu zona íntima, no irritará tu piel, además sabe y huele muy bien.